Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Karen y hoy vengo a grabar mi rutina por las mañanas o más bien mi nueva rutina porque antes esto no lo hacía, así que quédense a ver el contenido de mi video Inicio mi día obviamente poniéndolo en manos de Dios, ya estoy cambiada, ya me cepillé mis dientes así que solo me queda peinarme y ponerme un poquito de maquillaje para no verme tan pálida Bueno, arreglarme me despido de mi Michi, sí así es, siempre le digo adiós Bueno pues ya salimos de la casa Acaba mi mamá y pues comenzaremos nuestro día, nos tenemos que ir a reunir con mis amigos, verdad Llegamos a nuestro punto de encuentro, así que estamos esperando a nuestros amigos Mientras que ella se ponía a bailar, verdad Mírenla a ella Mi mamá bailando, verdad Es para levantar el ánimo, para comenzar el día con entusiasmo Y ya vinieron, bueno, vino Carla Hola, buenos días a todos, la rutina de la mañana Empezamos a caminar como que una hora más o menos El otro compañero Dani pues, se va a ir en vici, así que Les llegaremos allá Esperen a ver Y bueno, ya vamos caminando Casi a la mitad de nuestro camino Y bueno, les vamos a contar cómo se dio todo esto, ¿verdad Carla? Sí, vamos a ver Primero, pues, disculpen si no se escucha tanto Todo inició porque mi mamá, por orden médica, le dijeron que tenía que caminar todas las mañanas Así que, Carla se unió al reto y yo también, para que ella no se sintiera sola Y pues, básicamente, por eso se dio todo Pero, parque a donde vamos, queda algo lejito de nuestros hogares Y usamos siempre nuestra mascarilla por precaución Siempre úsela Ya ven, entonces, por favor, no crean que salimos así a los locos Que nos da igual la enfermedad ni nada de esto Sino que siempre Con las medidas sanitarias Así es Y pues, más adelante voy a explicar lo de las fotos en nuestros Instagram Y bueno, ya estamos casi cerca de nuestro lugar Y ya viene un poquito cansadita Pero, nos sentimos alrededor de 45 minutos Es lo que nos hacemos regularmente, ¿verdad? Todos los días Pero es divertido caminar Yo creo que nos despeja un poquito Ay, no me miro Ya, ya me ven Y pues, básicamente, eso es lo que caminamos Como les estaba diciendo anteriormente Bueno, ya cuando lleguemos, les voy a mostrar Llegamos Llegamos, señores Bueno, les vamos a mostrar un poquito Porque siempre tratamos la manera de practicar el distanciamiento social Y como recordaremos, siempre tenemos que usar gel antibacterial Para prevenir cualquier infección o algo El COVID Siempre tener en cuenta estas medidas para poder salir de su casa Siempre usen mascarilla por favor Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, inicio ¡Vamos! 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 Que nos estén viendo Bueno, pues ahora a él le toca hacer Yo, me cuesta mucho esta cosa ¿Cómo se llama? Pasamanos Y él lo va a intentar Obviamente, vamos a utilizar gel antibacterial en las manos Por precaución Antes y después, por cierto ¡Lo suplido! Esto es detrás de cámaras Si algún día lo quieren ver Seguen viendo mis videos Exacto ¡Vamos! 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 Y se pudo Bueno, es lo que se desocupan las máquinas Porque si hay algunas personas acá Ahí está Carla Hola Pues vamos a echarnos unos tiritos en la canasta Como ven, nosotros practicamos el distanciamiento para evitar el contagio ¡Bravo Karen! Por alguna razón, cuando estoy feliz Es como si Fernandito estuviera a mi lado Y siempre estará en cada una de mis aventuras Porque lo llevo dentro de mi corazón ¡Vamos con Dani! ¡Sí, claro! Habló el que sí sabe, ¿verdad? Soy principiante Mientras tanto, alguien viene a tomar un descanso, tirada en el suelo Mientras estar posando con la pelota ¿Verdad? Bueno Las máquinas que íbamos a usar ya no se desocuparon Así que Ay, perdón Se agita Vamos a dejarlo por aquí Aunque sí usamos otras máquinas Hoy, mi estimado, pues Se les vio traer su ropa deportiva Completa Pero Exacto Así que Básicamente, eso es lo que hacemos Tomar un ratito Hacemos un poco de ejercicio antes Y mi mamá que Ya se cansó Vamos a irla a ver Por ahí Ya, ya ven Pues, ahí está Y Se cayó hace un rato por estar Echando tiros allá, ¿verdad? Me di mi razón Pero ahí está Pero la intención es la que encuentro Entonces Ahí está la carlangas Y el Dani Que son los que nos acompañan Con ánimo Con ánimo Bueno, voy a explicar lo de las fotografías Para eso sí nos quitamos la mascarilla Un ratito Si se dan cuenta Estamos en el campo Y no hay nadie Bueno, lo que teníamos planeado hacer Era Hacer una sesión de fotos Una pequeña sesión de fotos Y a ver cómo nos va También si ustedes desean una sesión de fotos Con la pequeña Pues Pueden Comunicárselo A Karen O ya sea a mí A nuestros Instagram Ajá Voy a dejarlo en la descripción de este video Y tal que nos vayan a escribir por allá Así que si ustedes desean Una pequeña sesión de fotos Pues ya saben Abrir y cerrar, mamá Bueno Creo que eso es todo por hoy Nos vemos en el regreso Para Por cierto Dani se va en bicicleta Así que Lo voy a grabar Pero lo voy a grabar por ahí ¿Verdad? Así que Gracias por quedarse hasta acá Bueno Hasta acá llegó el video Es mentira No se asalta Muchas gracias por vernos Ya solo voy a dejar Como Anexo al final Nuestra caminata hacia abajo Aunque Dani ya no va a salir Porque se va en bici ¿Verdad? Pero Desvíense chicos Gracias por todo Nos siguen Piden seguirnos en todas Nuestras redes sociales Especialmente en Instagram Lo voy a dejar en la descripción De este video Y también por acá Lo voy a poner Para que vayan a seguirnos Y también Déjenos sus comentarios De que les gustaría ver En mi canal No se Algún reto Algunas preguntas Que nos quieran hacer Más adelante Háganos ¿Verdad? Adiós 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 Dani Terminamos escuchando Nuestra música favorita Y por la carretera Ya ven Terminamos un nuevo día Hasta la próxima Adiós